¿Qué tal? Yo soy Yolanda y en el tutorial de hoy vamos a decorar un bizcocho en menos que 15 minutos utilizando merengue y la técnica de raya. Este video no será editado. Vamos a utilizar como base la técnica de rayas. Esta técnica implica tomar color colorante y trazar una raya en nuestra manga pastelera. El color que vamos a trazar es el color que queremos enfatizar en nuestra decoración. Luego que usted haya trazado este color en su manga pastelera, la llena de glaseado, ya sea merengue o buttercream o cualquier glaseado que usted esté usando. Empezamos a contar los minutos desde ahora que estamos empezando la decoración. Esta decoración la vamos a hacer en menos de 15 minutos. Tomamos con la técnica de raya, yo estoy utilizando un color rosado vivo. Tengo mi boquilla número 21. Y ahora estoy haciendo doble conchas para adentro y para afuera. Estoy haciendo doble concha reversible. Dos para arriba y dos para abajo. Así voy a hacer a través de todo el contorno del bizcocho. Quiero decirles que este video no ha sido editado. Por lo tanto, algunas de las decoraciones que yo haga no van a poder verla muy bien desde el ángulo donde la cámara está grabando. Así que les pido que sean pacientes porque como estoy contando menos de 14 minutos, no he editado el video. Ahora, con la misma técnica de raya estoy utilizando la boquilla número 104. Voy a hacer unas arandelas. Si notan arriba, mi manga pastelera tiene un hoyo. Se ha explotado un poco, pero yo no voy a parar, sino que voy a seguir decorando. Eso no importa. Se sigue la decoración hasta que entonces uno pueda cambiar de manga. Pero yo ahora sigo. Ahora para colocar las rosas que voy a hacer, voy primeramente a hacer una guía. Voy a hacerla en forma de C. Más o menos para guiarme, para ver más o menos dónde voy a colocar las flores. Hago unas cuantas, unas hacia la derecha, otras hacia la izquierda, solamente para guiarme. Muy bien, ahora tomo la boquilla número 104 con un palito o un soporte de los que uso para soportar los bizcochos. Después, con el lado ancho hacia abajo, voy a hacer algunas rosas. Para un tutorial completo de cómo hacer estas rosas, vean el video que subí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a explicar cómo hice esta, cómo se hacen estas rosas. Tomando la boquilla 104, envolvemos el palito. Luego, empezamos a tirar pétalos de abajo hacia arriba y luego bajamos. Es muy sencillo, es muy fácil. Añadimos pétalos, empezamos con uno, luego seguimos añadiendo. Pero para un tutorial completo, vea el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de suspiro o de merengue debajo de la flor para que quede paradita y continuo haciendo flores para nuestro bizcocho añadiendo pétalos en cada rueda añado un pétalo más o dos aumentando el número de pétalos para que la flor siga creciendo luego la remuevo cuidadosamente con la tijera y usando el mismo palo como soporte ayudo a que la flor se mantenga sobre el bizcocho en otros vídeos acostumbro a cortar donde no se puede ver bien lo que estoy haciendo desde el ángulo donde está mi cámara pero siendo que estamos contando los minutos lo he dejado así sin editar y 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 Muy bien, ya tengo mi conjunto de flores, entonces ahora voy a añadir algunos botoncitos asi, alrededor de algunas de las flores. Esto tambien con la boquilla 104, la misma que estaba usando para hacer las flores. Ahora estoy cambiando de boquilla, ahora voy a ponerle a la manga que tenia la boquilla numero 3, porque quiero escribir un mensaje sobre un lado del bizcocho, eso es lo que estoy haciendo cambiando la boquilla, entonces ahora voy a escribir el mensaje. Unis, un año, un donso, un beso, un beso. Unis, un año, un beso. Unis, un beso, un beso. 2016 y ahora tomando la boquilla 352 voy a tuvear o a exprimir algunas hojas también utilizando la técnica de rayas de el video solamente corte como 30 segundos porque pausé para buscar unas mangas pero este ha sido todo el tiempo que he tomado para decorar este bizcocho no he cortado nada mas y para terminar voy a exprimir conchas sobre reversibles conchas reversibles sobre alrededor del bizcocho este va a ser la decoración final quiero que sepan que todo esto se ha hecho no es buttercream es merengue muchas personas no le gustan hacer flores o rosas con merengue pero mire que lindas quedaron estas cosas utilizando el merengue en el tutorial de como hacer rosas con merengue les enseño y les explico como mantener el merengue un poco rígido para que sus rosas le queden bien y ya se ha terminado de decorar este bizcocho esta decoración tomó 13 minutos con 57 segundos bueno y como ven ya hemos terminado aquí esta el bizcocho utilizando la técnica de rayas esta técnica le da mucha vibracidad a cualquier bizcocho pueden utilizar la técnica con diferentes colores a veces hasta haciendo dos rayas en una manga pastelera de diferentes colores miren que fácil menos de 15 minutos este bizcocho fue decorado se le puso también un mensaje encima que dice feliz año 2016 se le hizo flores en merengue fáciles de hacer así que esto ha sido todo por el día de hoy yo espero que hayan aprendido algo compartan el video y si les gusto el tutorial suscríbase al canal para que reciban más videos y tutoriales como este muchas gracias por estar conmigo será hasta el próximo video que la pasen bien y que Dios los bendiga y no 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 Gracias por ver el video.